Como una sorpresa, yo estoy leyendo a mucha gente como sorprendida por este paso. ¿Qué lo pidió en el 16? Mira, efectivamente, es que es la parte de la negociación de 2016. Lo malo y lo bueno de Pablo Iglesias es que como a Hitler se sabía lo que iba a hacer solamente leyéndole. Pues en mi lucha de Pablo Iglesias no hay más que haberle leído en los últimos 6 o 7 años. Y es absolutamente cada uno de los pasos. Lo que pasa es que también bastaba con haber leído a Lenin o Marx para entender claramente cuál es su proceso. Su proceso es el de controlar tanto los sistemas de escucha como los sistemas de propaganda. Él quiere quedarse en la parte de escucha. Recuerda que el proyecto era el CNI más el CIS. Ojo, que el CIS no es solamente las encuestas cómo se publican para modificar la opinión pública. Es también lo que se pregunta y saber cuáles son los sentimientos profundos de la población. Que esa es la herramienta probablemente más poderosa del CIS bien utilizada. Y luego la emisión. La emisión, ellos quieren quedarse, por supuesto, a la televisión española. Y hay una cosa que a mí siempre me ha sorprendido. El boletín oficial del Estado siempre lo han pedido. Y es una cosa muy curiosa porque el boletín oficial del Estado es como una cosa muy automatizada. Y siempre lo han pedido. A lo mejor se creen que pueden redactar ellos. Exacto. Te juro que yo a día de hoy no he tenido nunca esa propuesta. Y mira que le he dado vueltas. Y soy incapaz de entrar. ¿Qué, firmar decretos? Aló, Iglesia. Ya va necesitándose una columnita de opinión. Deja que lo paso yo a limpio. No, firmar decretos. Pero a mí lo más preocupante de esto es que, como bien decíais vosotros, Carmen y Almudena, el problema no es tanto el dónde están, sino que allí donde estén lo hacen. Yo creo que ha salido el cartel este. ¿Habéis visto el cartel del Ministerio de Igualdad? Adoptando, oh casualidad, los colores rojo, amarillo y morado con mujeres con el puño en alto y banderas rojas ya en un cartel del Ministerio de Igualdad. Es que no dan puntada sin hilo. Con lo cual, ya si encima les das la Champions League de la investigación y de la comunicación... Y no tienen ni vergüenza ni...